Conchale, ya se pinchó el carro ¿Qué pasó, pinquilo? Que el carro se paró Conchale, Germán Se nos pinchó el carro Se nos pinchó Yo tengo una idea ¿Cómo así que tú tienes una idea? Tú mira ahora ¿Y qué tú piensas hacer con ese romo? Tú mira lo que yo pase ahora Germán ¿Y qué es lo que tú piensas hacer? Ya que va a aparecer No la bonita ahora Tranquilo, mío Estoy acabando Porque me dio un trago ahí Mira ese en el plato ¿Pero qué? ¿Este va a ir tu gato? Son ayudantes de bebidas El diantre, Germán No, no, no En esta semana Yo quiero salir contigo Vamos a la auditoria Porque yo tengo mucho Yo no salgo contigo 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 Y ese celular ¿Mangaste ese? ¿Mangaste ese? No, cuñado Que va Una oferta que vi por ahí Lo aproveché Usted sabe cómo es, cuñado Pero emprestale eso al cuñado Para que haga su bulto también Este que dice ¿Está bien? Qué pasa, cuñado Esos son unos tenisitos Mi amor Pero no te vayas Tu madrina Hay que grabar estos voces Las tu hermano Ay no Ay no me maltrate Por favor No me maltrate No me maltrate ¿Qué pasó? Que aquí existe Que lo traje para los vehículos No lo estás viendo ¿Aquí hay que vender Los vehículos duros? Sí, aquí es muy bueno ¿Y tú la vaina dura? ¿Es aquí que vamos a comprar ahora? Es aquí ¿Y qué es lo que? ¿Y los camiones están aquí, eh? ¿Los camiones susos están aquí? Y los vino Y los misubichis Ya no hay que buscar otro lugar Dame un carro Ven para irme Porque me dejaste lejos Esa planta ahí Eso Esa planta Sin nada Sin nada Bárbaro Bárbaro Te burlate ¿Qué burlaste? ¿Qué burlaste? No ¿Qué burlaste? Pues sí, mi loco Entonces estábamos allá Con esa tipa ¿Y tú sabes lo que hizo el pana de nosotros? El pana de nosotros ¿Viste? Bárbaro Mi tigre es mío ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Cómo te gusta? ¿Qué es? ¿Qué es? Que es buen lambón No, 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 no Yo no puedo aguantar esto Si este tipo se queda aquí Yo me voy Bueno Yo Yo traje un romito aquí Pero si ustedes quieren yo me voy Mira Güey Güey Tú te lo pierdes, mami Soy yo el que está coronado Y esta tipa ¿Qué es lo que se cree? ¿Dónde que vamos, menor? Dime ¿Qué te vas a hacer? No sé Tengo una salida Con una muchacha hoy Y vine como a arreglarme Porque no quiero dar mala impresión Ya veo No sé Me quiero hacer como algo en la cara Tú sabes Ya sé Te voy a poner un chín de polvo Del que nos ponemos nosotros ¿Y tú crees que ese polvo Me haga algo a mí? Vas a ver Oh Pero ¿y por qué es lo que ustedes le echan a eso? Esa vaina hace magia Güey, Carlos Una foto, manito No, espérate, mi loco Que me voy Una vez para hacerse Con tu fanático, manito Ven Dale, dale, dale Claro, ven, ven Con Carlos aquí De lo mío, personal Que lo que Tú sabes, manito Dale, dale De lo mío Dale Dale Dale, arranca Señor Pinguilo La recuperación de su cuerpo Va excelentemente bien Es bueno, doctor ¿Y cuándo es que me van a dar de alta? Con Dios mediante Le estaremos de alta hoy Pero con la concientización De que no puede ingerir Ni una sola gota de alcohol Porque eso podría afectar la operación E incluso tener que cortarle los brazos Ya que no Dime ¿Qué te vas a hacer? No sé Tengo una salida Con una muchacha hoy Y vine como a arreglarme Porque no quiero dar mala impresión Ya veo No sé Me quiero hacer como algo en la cara Tú sabes Ya sé Te voy a poner un chin de polvo Del que nos ponemos nosotros ¿Y tú crees que ese polvo Me hará algo a mí? Vas a ver Oh Pero ¿Y por qué es lo que ustedes le echan a eso? Esa vaina hace magia Señor Pingilo La recuperación de su cuerpo Va excelentemente bien Es bueno, doctor ¿Y cuándo es que me van a dar de alta? Con Dios mediante Les daremos de alta hoy Pero con la concientización De que no puede ingerir Ni una sola gota de alcohol Porque eso podría afectar la operación Incluso tener que cortarle los brazos Ya que no El diablo Usted se merece más de ahí Tranquilo Póngela, póngela, póngela Póngela, póngela Toma Gracias, manito Te lo voy a agradecer, mi loco Loco, ¿y qué es esto, compadre? Cambia ese celular Eso se te va a explotar Ven, pásame lo mío, compadre Yo siempre no he usado mi celular así Nunca me he dado problema Como que tengo un celular así ¿Qué es lo que tú dices, compadre? Y eso fue la pantalla del celular Que te mostró ese dejo ¿Tú sabes que yo no ando en el No, porque el loco es un barrio Yo no te creo nada Miren esa tres carnitas La mila de blanco Vamos para allá, mi loco Espera, espera, tranquilo Que lo que es, mami chula Pero dime, ¿nosotros lo que queremos pelar? Yo también Yo también Claro que sí Pero nosotros damos para eso ¿Qué lo que es? Bueno, señorita, no hay cumpleaños, papi Nosotros andamos activos, mami Saca Loco No hay cumpleaños ¿Cómo que no hay cumpleaños? Está bien, está bien, está bien Mi madre, loco Mira, ve, mira, ve Si tú tienes unos cuantos ahí Mierda, loco Nada más Manito ¿Quién dijo que un condón Va afectando el tramita? Dale eso, mi madre ¿De día ahí? ¿Eso está nuevo de gran edad? Dale, mami Que te voy a perder Güey, mira, hermanito No lo uses mucho Que atraco yo No lo usas Quiero arrastar Qué atrapado No lo usas Oye, que te voy a perder Gracias.